De amor del cantío entonces este poema que se llama Economía imperial en nuestro país ecuatorial En 2010 la banca internacional trajo a nuestro país 6.200 millones de dólares y se llevó 7.600 En 2010 en plena crisis la bolsa ganó 33.5% y para evitar la inflación el salario mínimo solo subió 3.4% y los impuestos al consumo de 8 a 16% Unos pierden, otros ganan ¿Quiénes son los unos y quiénes los otros? ¿Cómo fue eso en los primeros años de la naciente nación imperial? ¿Y cómo en la guerra de secesión y cómo en el crack económico del año 28? Lee los cantos del bello maestro Ezra Pound y su imagismo radical y lo sabrás Nuestro país es el tercer país más desigual del planeta Dice la prensa que dijo Naciones Unidas Mas si eres un poeta latinoamericano esa noticia no será un verso ni esto un poema La economía no es un asunto de la poesía Sudaca No te sacarán de la jaula para darte un premio No eres el viejo Ezra que ganó con sus cantos el premio de la biblioteca del congreso Ezra Pound murió hace 42 años y dos meses Ese día final Allen Ginsberg cantó el mantra Y dijo Es una vergüenza que no haya recibido el Nobel Y todos los demás premios de una vez Fue el más grande genio poeta del siglo Era como próspero, sabio y gran maestro Un gran hombre en silencio al final de sus días A menos que tuviera algo sensible y penetrante que decir Ayer, último día del año Día octavo del nuevo Bactún Maya y del Pachacutí Quichua De la serpiente celeste Del fin del no tiempo A 40 años y dos meses de la muerte de Ezra Pound Decían los periódicos de mi país en la mañana 2012 Nueve primeros meses Las multinacionales invirtieron 11.825 millones de dólares Y llevaron a sus casas matrices 10.932 millones El país pagó 3.024 millones en intereses de la deuda externa A la medianoche llegó el 2013 Y para estimular el empleo En la mañana el salario mínimo solo subió 4.5% Suma y como el bello Ezra Hazte una imagen La poesía, la prensa Trae noticias del pasado Necesitamos poesía Noticias del futuro Doy gracias por la escritura de mis pies Unas veces torpes Otras veces finos Por el abrazo de la tierra que no me humilla Que me acoge como una madre Cuál largo es el cuerpo de mi vuelo Los taitas nevados son grandes Más grandes mi corazón cuando te miro Todos somos más grandes que nuestras caídas Somos agua que rebasa la piel de la caída Impe tu niño que canta su fondo de bosque Y sobrepasa la caída Y sobrepasa la caída Las caídas son sagradas Son tropiezos que el honor otorga Son risas y son fortaleza Y si caes es porque la tierra Quiere sentir tu vientre pulsando a su ritmo Y quiere que seas el danzac de espejos del otro mundo Entonces Es la hora de calzar la piel de la caída Es la hora de erguirse como una montaña Y danzar la piel que te dejó la caída Muchas gracias Gracias